La gente muere y no queda nada. Ese coche nuevo que tenías, esa casa tan lujosa y tan bonita, no sabes para quién quedará. Aquí se acaba todo lo importante que creíamos tener y se transforma en un inmenso vacío. El problema es que vivimos como si la vida no nos importara. Vivimos haciendo daño, creyendo que porque tenemos dinero podemos hacer daño a los demás. Puedes tener la mejor cama del mundo, pero no podrás comprar el sueño. Puedes pagar al mejor doctor del mundo, pero no podrás comprar la salud. Puedes comprar muchas cosas con dinero, pero no podrás comprar la felicidad. Así que, demasiado orgullo, vanidad, solo tú sabes lo que vives. Dios desde el cielo te mira y te premia según las cosas que hagas, buenas o malas. Analiza si estás mal, supérate a ti mismo. La familia, el amor, el cariño, valen más que oro. Analiza si estás mal, tal vez así aprenderíamos a valorar lo que tenemos más que al dinero. Porque, por más poco que tengamos, hay que aprender que cada día más es un día menos. Nunca te quejes de nada ni de nadie, porque tú has hecho de tu vida lo que querías. Edifícate a ti mismo y ten valor de empezar corrigiéndote. Prueba y verás que siempre serás un ganador, porque los verdaderos triunfos de una persona surgen de las cenizas de sus errores. Cualquier momento es bueno para empezar. Acéptate ahora. Vive, goza, ríe, ama y perdona. La muerte no respeta nada. Niños, jóvenes, viejos, ricos y pobres. Todos morimos. Todos vamos al mismo lugar. Y cuando lo hacemos, no tendremos más que tierra y flores encima. Porque hoy estás. Y mañana, solo Dios sabe. Gracias. 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 Gracias.